La humanidad llegó por primera vez a la luna el 16 de julio de 1969. Venid, lo bueno está por ahí. ¿No es increíble que viajaran hasta aquí en ese trasto? ¿Habéis oído eso? ¡Mirad! 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 ¡Sherlock! ¡Traer a Sherlock Holmes a la vida! ¡A la vida! ¡Elemental de querido Watson! ¡Sherlock Holmes vive en el siglo XXII! ¡Sherlock Holmes vuelve en el siglo XXII! ¡Sherlock! ¡Sherlock Holmes vive en el siglo XXII! ¡Sherlock Holmes vuelve en el siglo XXII! Sherlock Holmes vive en el siglo XXII Sherlock Holmes vive en el siglo XXII En cuanto a la extraña noticia de un ataque fantasma en la luna lo único que se conserva de los tres jóvenes son sus trajes espaciales destrozados junto a unas enormes huellas de perro Hay testigos que afirman haber visto a ese perro fantasma Es como en las leyendas antiguas ¿Perros en la luna? Watson, creo que ves demasiado el canal sensacionalista Los desaparecidos son Troy Winslow IV, único hijo del magnate británico John Winslow Benjamin Jessup, hijo de un industrial norteamericano y Kelsey James de Tucson Esta no es la primera vez que James se convierte en noticia Sus padres fallecieron en el trágico accidente del transbordador espacial el año pasado Genial, acabamos de contener la peor ola de crímenes de la historia de Nuevo Londres y ahora mi jefe nos envía a la luna en busca de perros inexistentes y adolescentes desaparecidos ¿Dónde se habrá metido Holmes? Entrada de transmisión Lestrad, ha surgido algo urgente, nos veremos dentro de unos días ¡Holmes! ¡Espere! ¡Soy su supervisora jefe! Se supone que yo debo decirle cuándo y adónde puede ir Yo no me preocuparía por Holmes Tengo la corazonada de que se dirige hacia aquí Nunca ha podido resistirse a un buen misterio ¡Cielo santo! ¿Qué es eso? ¡Mire! ¡Es el perro! ¡Es imposible! ¡Por favor, agente! ¡Mi hijo se ha quedado atrapado en el ascensor! ¡Dios mío! ¡El guardia está aterrorizado! Si dispara su ionizador, romperá la cúpula Nadie sobrevivirá a la descompresión ¡Vamos! ¡Ayúdame! ¡No dispare! ¡Es una orden! ¡No dispare! ¡Es una orden! ¡Oh! ¡Lo lamento, señor! ¡Qué torpe soy! No se preocupe, tenga ¡Espera! ¡No dispare! ¡No dispare! ¡Si dispara romperá la cúpula y entonces moriremos todos! Soy la inspectora Lestrad de Nuevo Scotland Yard Vamos, te sacaré de aquí Ordenador, desconecta los sistemas de comunicación Sistemas de comunicación desconectados ¿Por qué entonces oímos ese condenado aullido? La Luna está completamente vacía Por lo tanto, no deberíamos oír nada Ni viento, ni ondas sonoras Ordenador, ¿está conectado algún sistema de comunicación? Solo el sistema de comunicación de emergencia Muéstrame un plano en el que aparezcan los centros y conexiones de los satélites de comunicación ¿Hay algún satélite transmitiendo datos a las instalaciones? ¿Y si es así, desde hace cuánto? El JR-2702 ha estado transmitiendo una señal a la antena parábólica lunar 9B2 desde hace 13 minutos y 3 segundos Y sospecho que lo hace directamente al sistema de comunicación de emergencia Dime, Ordenador, ¿es posible? Pregunta no computable Por supuesto que no Desconecta esa transmisión Se ha callado, mamá, se ha callado Pero continúa ahí Qué extraño Quiero echarle un vistazo de cerca ¡Alto! ¡Alto! ¡No disparen! ¡Es Holmes! ¡Sabía que vendría! Vuelvan al interior y tranquilicen a los visitantes ¡Ah, Lestrade! Watson, vean esto Ese perro es una obra muy sofisticada ¡Oh! ¡Cuidado! Es una alucinación inofensiva Observen, no deja huellas de pisadas Apuesto a que puedo atravesarlo ¡Holmes! Lástima Estaba realizando grandes progresos En fin, hay más pruebas que examinar ¡Holmes! ¡Espere! Le recuerdo que está usted bajo mi supervisión ¿A dónde va ahora? Al escenario del otro ataque, por supuesto ¿Viene? ¿Viene? No lo entiendo ¿Por qué el perro ha dejado huellas aquí Y no lo ha hecho en el edificio? Ojos y cerebro, Lestrade Es evidente que hay dos perros Este y el de la proyección holográfica Pero, ¿y qué hay de las viejas leyendas de la luna? Bueno, hasta los obreros que construyeron el complejo minero Aseguraron haber visto un perro fantasma Vamos, déjate de simplezas, Watson Un truco de luz y personas con gran imaginación Un montaje publicitario Utiliza los ojos No hay duda de que este perro es una criatura tangible y tridimensional Pero lo curioso es que todas sus huellas son idénticas ¿Lo que significa? Que no es orgánico Las huellas de los seres vivos varían continuamente ¿Pero qué tiene que ver todo esto con los chicos desaparecidos? Excelente pregunta Una cosa es segura Alguien se ha tomado muchas molestias para que el perro resulte creíble Y ha sabido utilizar tus leyendas de perros lunares con gran éxito ¿Con qué fin? ¿Asustar a la gente? Los turistas se están marchando todos Es de suponer que ese era el objetivo deseado Debo ver los trajes espaciales de los chicos enseguida ¡Qué tragedia! ¡Es horrible! Sé que los trajes son valiosos Pero yo no definiría esto como una tragedia Me refería a los chicos, Holmes Ellos no los llevaban puestos cuando alguien los pisoteó y rompió De haberlos llevado, la descompresión habría hecho explotar el casco hacia afuera y no hacia adentro Arrastrando a la persona y provocando un verdadero estropicio, dicho sea de paso De modo que alguien dejó allí los trajes espaciales solo para despistarnos ¿Eso quiere decir que se trata de un sencillo secuestro con pistas falsas? No saque conclusiones precipitadas, Lestrade El asunto no es tan simple Debemos sopesar los hechos para determinar el móvil Ordenador, suminístranos información sobre Troy Winslow, Kelsey James y Benjamin Jessup Estos son los tres adolescentes desaparecidos Dos de ellos se encuentran entre los jóvenes más ricos del mundo Ahí tiene el móvil ¿Y dónde está entonces la petición de rescate? Ya llegará, no se preocupe Yo creo que no Ordenador, ¿qué sabes de Kelsey James? Ah, la hija de los James Una pena que perdiera a sus padres tan joven Y que le quedara tan poco dinero con el que vivir Eso ya lo sabemos, Holmes Leímos su biografía en el transbordador Entonces se preguntará cómo llegó a Galileo City Es un viaje muy caro Lo he comprobado Ganó el concurso el viaje lunar de la suerte ¿Cuáles son las probabilidades de ganar ese concurso? ¿Una entre un millón? No la sigo, amigo mío ¿A dónde quiere ir a parar? Hágame un favor, Watson Explore en Internet Averigüe todo lo posible sobre ese concurso Comienza Exploración Es una pérdida de tiempo, Holmes No creo que el secuestrador vaya detrás de la chica La chica solo tiene 15 años ¿Vino acompañada? Bueno, la verdad es que no lo sé Es curioso El concurso no parece ocultar ninguna trampa Pero la empresa que lo patrocina Fue creada hace solo dos semanas En Nuevo Londres Cuando intenté obtener información sobre sus directivos Los nombres resultaron ser falsos Espere ¿Cree que el concurso ha sido un montaje para traer a esa chica a la luna? Es ridículo ¿Para qué? De nuevo, Lestrade, una excelente pregunta Ordenador, ¿cuál es la habitación de Kelsey James? Kelsey James no está registrada en el hotel ¿Dónde se aloja entonces? Con alguno de los empleados, tal vez Ordenador, muéstrame una fotografía del funeral ¿Amplía los rostros de los asistentes? Ajá, ahí está nuestro hombre Jim Garrett Según este recorte de prensa Es el tío de Kelsey James Y director de sistemas de todas las instalaciones lunares Por Dios bendito, ¿cómo diantres lo ha sabido? Elemental, Watson Me tropecé con él hace menos de una hora Llevaba una placa de identificación Parecía bastante nervioso Y llevaba con él un manual de claves de seguridad de las instalaciones Emergencia Fallo total de sistemas dentro de 30 minutos Evacuación inmediata Es cosa de Garrett, ¿verdad? Hemos de llegar a la central nuclear lo antes posible Watson, consigue un vehículo Imposible Todo el complejo ha sido cerrado Cogeremos uno prestado ¡Vamos! Emergencia Fallo total de sistemas ¿Ha oído? Procede de la frecuencia principal Ese es el holograma, ¿verdad? Holmes Recibo señales de titanio Aleación de acero Magnesio Trilitos Plástico Creo que ha llegado el momento de entrar en acción ¡Arriba! ¡Vámonos! ¡Cuidado, Holmes! ¡Extrae a la bestia Watson! ¡Quieto, no te acerques! ¡Beta! ¡Ese trasto tiene un escudo antiionizador! ¡Dónde está! ¡Suba! No puede ir más rápido No con tecnología del siglo XX Tranquilo, Watson ¡Esa criatura está blindada! Preparada para recibir mi señal Los brazos son su punto flanco ¡Apunte a los brazos! ¡Apunte a los brazos! ¡Ha funcionado! ¡Oh, no! ¡Prepárese, Lestrad! ¡Me dirijo a aquellas rocas! ¡Ahora, Watson! ¡Ahora, Lestrad! ¡Dispárenle a los brazos! ¡Ah, justo lo que me imaginaba! Propiedad del zoo de Pimlico ¿El zoo? ¡Espere! ¿Este era el motivo de la gran ola de crímenes de Nuevo Londres? ¡Exactamente! Y aquí están todas las piezas de ordenador robadas Entonces, ¿codipnotizar a todas aquellas personas? Fenwick, el secuestro y el fallo de todos los sistemas lunares... Forman parte de un plan a mayor escala y más cruel ¡Deprisa, Lestrad! ¡A la central nuclear! ¡Watson, únete a nosotros tan pronto como puedas! ¡No hay tiempo que perder! ¡Sospecho que nos esperan! ¡Oh! ¡Los chicos! ¿Estáis bien? Sí, pero solo hasta que sean reactivadas las turbinas Saludos, Holmes Me preguntaba cuándo llegaría en Lestrad usted ¡Moriarty! Pero, si vimos su cadáver, ¿cómo puede...? Cuando se descarta lo imposible Todo lo demás, por improbable que parezca, debe de ser la verdad No es el en persona, Lestrad Sino un clon, tan malvado como el original, me temo Completo y con sus recuerdos intactos ¿No es maravillosa la tecnología? Me alegro de verle, Holmes Después de todos estos siglos, es asombroso que conserve su ingenio Garret le suministró las claves Los chicos y él ya no tienen importancia para usted ¿Por qué no los suelta? Oh, no Todavía pueden serme útiles Como el soborno no dio resultado con Garret, creó el viaje lunar de la suerte para utilizar a su sobrina y hacerle chantaje Astuto, ¿no le parece? Es un gran placer conocerla, señorita Lestrad ¡Inspectora Lestrad para usted, cerebroclónico! Conseguidas las claves, podría controlar toda la colonia lunar Hoy la luna y dentro de cinco minutos la tierra He reprogramado la red de defensa lunar para que descargue toda su fuerza sobre los principales centros de comunicación de la tierra En cuanto Galileo City esté vacía, la convertiré en mi base de operaciones desde donde gobernaré el mundo ¡Ya te tengo! ¡Vaya! Su pequeña rata de laboratorio, Martin Fenwick Es posible que sea un experto en clonación Pero no lo es a la hora de sorprender a la gente ¡Queda detenido! Reactivación de turbinas ¿Ha visto cómo pueden cambiar las tornas? ¿Qué es ese ruido? Son las turbinas ¡Miren! ¡San y agárretes a los chicos de ahí! ¡Vuelve a repetirse la situación, Moriarty! ¡Apartad, chicos! Voy para allá ¡No! ¡San y agarrados! ¡No! 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 ¡Aguarraos! Alerta. Conectado sistema de defensa nuclear. Objetivo localizado. ¡Detenga la cuenta atrás! ¡No puedo! ¡Ha cambiado el reconocimiento de huellas! ¡Se acabó Moriarty! ¡Se equivoca! Todo vuelve a comenzar de nuevo. ¡Sherlock! ¡Vos! ¡No puedo entrar! ¡No reconoce mi huella! Objetivo Nuevo Londres. Finalizada fase... Necesitamos conseguir las huellas de Moriarty. Sistemas dirigidos hacia el objetivo. Las tengo. Destructivo, pero eficaz, Lestrade. Iniciando secuencia final de disparo. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Enhorabuena a todos! ¡Galileo City! ¡Gracias, Sherlock! ¡Cierre del sistema! ¡Galileo City! ¡Fallan los sistemas! ¿Puedes repararlos? ¡Galileo City! ¡Galileo City! ¡Galileo City! ¡Galileo City! ¿Cómo supo lo de la clonación? Elemental, mi querido Watson. Cuando examiné el cadáver de Moriarty en las cataratas de Reichenbach, observé una perforación microscópica en el hielo que llegaba hasta la superficie de la mano de Moriarty. Me hizo pensar que alguien había tomado muestras de su ADN. Después, cuando este hombre empezó a aparecer por todas partes... Por supuesto. El doctor Martin Fenwick, famoso ingeniero genético sin escrúpulos, detenido repetidas veces por sus ilegales experimentos de clonación. Fenwick confiaba en que Moriarty se convertiría en su inteligente esclavo. Pero el esclavo se transformó en amo. Exactamente. Sigamos. Cuando fueron robadas tantas piezas de ordenador, supe que Moriarty tenía un plan. ¡El perro! Primero la luna, y después el dominio absoluto de la propia tierra. Lástima que haya escapado. No, no lo ha hecho. Coloqué un aparato de bloqueo informático en la base de su transbordador. Llegará a la pista de aterrizaje de Nuevo Scotland Yard dentro de unas dos horas, inspectora Lestrade. ¿Inspectora Lestrade? Es usted mi supervisora jefe, ¿no es cierto? Ah, puede que todo esto funcione después de todo, Watson. Soy el inspector jefe Grayson de Nuevo Scotland Yard. ¡Abra usted la compuerta y entréguese! ¿Qué? Nada. Incidencias. Cápsula de emergencia accionada antes de aterrizaje. ¡Encuéntrenlo! 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 Deak! ¡Encuéntrenlo! ¡Abra usted la compuerta! Gracias.